¡Suscríbete al canal! ¿Cómo comenzaste vendiendo huevos? Mire, a mí siempre me gustaba el huevo. Entonces, de hecho, hizo hasta una canción que después la vamos a escuchar. Sí, después la vamos a escuchar. Y tenía un tío que trabajaba en la feria. Entonces, un día me dijo, puta, sonido, se está vendiendo mucho el huevo. Usted me podría decir, ya, por el objetivo, ya. Yo tenía una motito, una Yamaha 100, con una parrillita y tal. Entonces, yo fui y compré un medio cajón de huevo, que eran seis bandejas para venderlo. Entonces, me la arregló en la motito. Y ya, pues, para venderla. Ya, pues, yo me fui despacito, me dijo, para allá. Mi tío vivía por allá, por Pudahuel. Yo iba para Macul. ¿Y es? En mi motito, despacito, cuidando los hueitos que no se me fueran a quebrar. Iba llegando a venir a Mata. Y me encocho con otro, con que venía una moto igual a la mía. ¿Y es? Y parábamos justo en el semáforo en rojo. Me miró, yo lo miré. Bueno, somos competitivos, po, güey. Y después, hombre, mira, me hace, bum. Y yo, ¿qué? Y me hace, me bum. ¿Qué? Me hace, me bum. Bum. Y quiero, y bum. Bum, 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 bum. Y después sale yo a saco, persiguiendo. Y me olvidé los huevos, güey. Salvé, salvé dos bandejas de huevos del resto. Todos quebrados los huevos. Y yo dije, no, me puede ganar esta hueva. Es que así que volví al día siguiente a comprar nuevamente. Y ahí empecé a dedicarme a vender huevos. Después fui de taxi. Primero a la vecina, a la vecinita. Y mentiroso, porque unos mentirosos, vecinita. Me llegaron unos huevos fresquitos de melipilla. Oye, unas gallinas felices andan cagadas. La risa es feliz. ¿En serio? Quise los comprar en la vega, en la vega. Bueno, pero hay que ser. Comerciante, claro. Y cuando fuiste taxista, ¿cómo fue la experiencia de ser taxista? Bueno, yo tenía un amigo que tenía un taxi. Tenía un Peugeot 404, ¿te acuerdas? Ya, perfecto, sí. Ya, es que eran de taxi. Entonces, este compadre tenía, y se puso a trabajar en otra cosa. Y éramos amigos, participábamos juntos en una parroquia. Entonces me dice, puta, necesito un chofer. Me dijo, tengo un taxi ahí, de un hermano. Me dijo, entonces, yo le dije, yo no manejo el taxi. Va agrandado, tenía clase de licencia B nomás, po. Ya le dijo, sí, yo necesito 700 pesos diario. Que 700 pesos en plata de ahora vendrían siendo como 700 pesos más o menos plata de ahora. ¿Para qué cachís más o menos? Así que yo me tenía que hacer 700 pesos diario. Me acuerdo que el taxímetro era desde que se les daba cuerda. Entonces yo, la primera vez que salí, nadie me tomaba porque me veía en la calle. Tenía cara de cabro, po, cara de cabrito. Entonces, puta, no, la gente no me... Entonces tuve que disfrazarme, me ponerme un joqui, una caprichita con corbata. Ah, te pusiste más formal. Claro, y para darle una impresión de más seriedad, po. Entonces, ahí tomaba el taxi, me tomaban y de repente se me olvidaba colocarle cuerda al taxímetro, po. Entonces yo iba a alguna parte y me decían, ¿cuánto es? Y yo le decía, no sé, ¿cuánto cree usted más o menos qué? Porque yo... Bueno, y tenía que negociar con el que dice, me decían, no, algunos se aprovechaban, otros me dan un poco más. ¿Cuánto cree usted que es? Me quedé el taxímetro preguntándole al pasajero. El día que más plata gané fue un día que hubo una protesta, que hubo un apagón. Estamos hablando de los tiempos de la dictadura, po. Entonces yo ya me iba para la casa, había juntado, ponte tú, como 1.500 pesos, había hecho los 700. Y me estaba quedando un restito a mí, bien. Y voy llegando camino a mi casa, que yo vivía ahí en Los Presidentes con Rodrigo de Araya, y me paro un viejo, me dice, amigo, ya era tardecito, lléveme para la casa. No, le digo, se puso mala la cosa, está muy... Se apagó, no tenemos... No, por favor, lléveme, te pago mil pesos. Yo voy aquí a Los Presidentes con Rabón Cruz. Mira, para mi casa, po. O sea, le digo... Mira, para la casa. Lo voy a hacer, porque, po, porque me cayó bien usted, fa, macho, fa. Una luca, mamá. Paro ahí, una vieja me para. Ay, me dice, por favor, que entonces comí con el apagón, necesito. Oh, señora, señor. No, si yo voy aquí al Estadio Nacional nomás, me le doy mil pesos. Ya, bueno, señor, ya rejejo. Oye, me debe haber ganado como 8 lucas, me han así pasado. En la noche, recorriendo. Después andaba pidiendo que hubiera un apagón y una protesta o algo, que puta, el negocio es bueno, weón. Y así me hice taxista, po. Trabajaste ahí y, bueno, tú me dijiste esto del discernimiento sacerdotal. La gente, mucha gente sabe que tú en un momento tuviste como, sentiste el llamado del señor, por decirlo. Sí. Tú tenías formación, obviamente, formación espiritual. Sí. Pero, ¿en verdad tú tuviste que tomar una decisión en un momento, hacer una decisión clave? Sí, mira, lo que pasa es que hacía el proceso, mira. Yo en un momento sentí como la atracción de estar en el púlpino. Porque fue un periodo en la dictadura donde las iglesias cumplieron un rol social, sobre todo lo que tenía que ver mucho con los jóvenes. El mensaje, porque había una iglesia que era una iglesia combatida, una iglesia que hablaba del problema real. Una iglesia que estaba en la calle, además. Totalmente comprometido por los derechos humanos. Entonces, era el Cristo sufriente, era el Cristo que estaba siendo amedrentado, crucificado. Entonces, me encantaba el sermón a mí. Y yo decía, bueno, y de repente dije, ¿por qué no? Un cura combatido, una cuestión. Entonces, hablé con el cura y le dije, ay, me gustaría ver lo del sacerdocio. ¿Cuántos años tenía ahí? No, de haber tenido unos 20 años, más o menos. Ah, ya, ya era más grande. Sí, 18, 20 años. O sea, echaste ahí, esto es un momento clave tu vida. Sí, claro. Entonces, me dijo, claro, me dijo, ningún problema. Hablamos con el vicario Mario Garfia, porque en ese tiempo estaban las vicarías. Entonces, hablé con mi párroco y el párroco habló con el vicario. Ningún problema. Vamos a hacer un discernimiento sacerdotal, me dijo, para saber si realmente tienes la vocación de sacerdote. Porque a lo mejor tu vocación es otra. ¿En qué consiste un discernimiento sacerdotal? No, es que realmente es un encuentro donde tú... ¿Una suerte de retiro o una cosa así? Claro, un retiro donde tú hablas de tus sueños. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Cristo? ¿Cómo ves tu compromiso en la iglesia? ¿Qué significa para ti el sacerdocio? ¿Qué pasó cuando llegaste al discernimiento? No, cuando hablamos de las mujeres, yo ahí me di cuenta que no era para cura, para nada. Es que no. Me preguntaron, ¿tú te sientes atraído por el sexo femenino? Sí, le dije que sí. Sí, señor pastor, no creo que lo voy a poner. Y ahí, no, caché que no. ¿Cachaste que no? Pero me gustaba. ¿Y eso después de la época de la permanente cuando...? No, pues la permanente fue antes. Es que esta historia es increíble, eso después de la historia... Cuéntame, porque ustedes ven al pombo aquí y lo ven con su pelo, se hallan el que tiene el pelo liso, liso, liso. Liso. Yo creo que mi hijo y tú son las personas que ven con el pelo más liso que hay. Oye, y no es fácil llevar este pelo, no te voy a decir que es complicado. No, maravilloso. No, y lo va cortando y lo mantiene. Claro, si tratamos de arreglar ahí un poco el parrón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que yo estaba en la enseñanza media, tú sabés que la enseñanza media es la adolescencia. Se pone más panidoso. Claro, me gusta la mujer, entonces uno quiere verse bien, por ejemplo, como el vocalista que tenemos acá. No, extraordinario. Es maravilloso. ¿Y para qué es si Robertico, el guitarrista? Es cachado. Ese sí que es pelo. No, se produce. Sí, hay productos. Miren lo que se gasta en chaputes, güey, el acondicionamiento para el pelo y todo. Bueno, entonces yo quería verme bien, quería un peinado más moderno. Entonces, es típico de los amigos, porque cuando había uno que era como el más canchero me dice, lo que vos tenés que hacerte en el pelo, güey, es que tenés que hacerte un brashun. Un brashun, güey, quizás, güey, un brashun. A mí el pelo me lo cortaba mi papá, cáchate, pues bueno, ¿eh? Entonces me cortaba regular corto, más o menos. Claro, regular corto. Sí, pues sería corto. Por colegio, regular corto. Entonces, yo, puta, dije ya un brashun. Sí, ya van desde que no, tenés que ir a una peluquería, donde hay peluquería, peluquera y ya estaban al tiro, un brashun. Un brashun, ya, un brashun. Y, puta, fui más o menos por ahí, por el sector ahí de Ramón Cruz, con Rodrigo Araya, había una señora que tenía una peluquería, de barrio, pues bueno, ¿eh? Y yo llegué así, medio tímido, me acuerdo, digo, en un día domingo, pues bueno, y llegué medio asustado, mirando, ahí estaban las viejas con cachirul y cuestiones, güey, y era el único, güey, un hombre, pues bueno. Entonces, me dijo usted, ¿qué viene? Le dije, no, vengo a hacerme algo al pelo, que lo tengo muy liso. Entonces, ah, una base. Y no me acordaba, la güey, y era, brash, no me acordaba, la güey. ¿Te acordáis la palabra? Le dije, brash, 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 sí, esa, güey, una base, una base. Ya, pues me dijo, quédese acá, listo, ¿qué será, po', güey, será? Estoy enchecado. Ah, la güey, ya estamos aquí, ya. ¿Qué tanto, po', güey, ya? Y me quedo ahí, po', güey, y de repente me hacen pasar, y me tiran un líquido en la cabeza, así, y yo así, pues mirá, güey, y me empiezan a poner unos cachirulos grandes, así, la güey, así, y yo dije, ¿será, o no, será? Y yo, pero ya estoy aquí, ya, po', güey, y de repente me ponen como una bolsa, como un calzón de goma, una güey, así, en la cabeza, chica. Ya me dice, güey, una, güey, un olor, y Dios mío, de oro. El amoniaco, po', güey. Amoniaco, la güey, así, y me tiran por un rincón. Y me quedaban muchas viejas, así, pues, y me miraban a mí, y me miraban, y... Buenas tardes, no, buenas tardes. Me saludaba con todas las viejas, po'. Vamos un rato, después te sacan la... Te leíste todas las caras y las cosas, las reíste a cara, las veas. Oye, y de repente me sacan la bolsa, así, y empiezan a armar los cachirulos, y empiezan a aparecer los rulos, po'. Es impactante. Gachete, le dije, ya tenía aire de afrodescendiente, Gachete. Uy, dije, aquí está, señora. Señora, le dije, pero estoy, estoy crepo. Sí, pues, me dice, si esto es una permanente que te va a quedar a durar por lo menos unos cuatro o cinco meses, más o menos. Señora, le dije, yo tengo que ir al colegio mañana, yo no puedo ir, ¿no? Sí, porque la güeya me dice... Uy, me dice, no, es que lo mío era como un peinado, como una... Ah, tú venías por un brazo en esa, güeya, esa güeya, en un brazo, en un brazo, ¿y ahora qué hago? Ya, mi hijo, no te preocupes, mira, vamos a chatar, te arreglarlo, te vamos a cortar el pelo, te lo vamos a cortar para que no se te note tanto. Fue peor la güeya, por el rulo, va. Y me quedó el pelo ondulado para todos lados. Bueno. Vale, ¿te viste para la casa? Me fui para la casa, güey, tratando que no me viera ningún vecino, me acuerdo que estaba mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, viendo tele, en ese tiempo veían el happening. Ya, perfecto. Estaban riéndose, güey. Y ahí nos han hecho la vuelta, yo, güey, y ahí, y ya no hubiera risa, nada. Oye, hubiera risa, ¿tá, güey? Y yo me iba a mirar y decía cómo arreglo, ¿tá, güeya? Y te pensáis como a apretar y no... Y los viejos saben, porque mi papá se peinaba con gomina. Claro. Entonces me dice, hijo, no se preocupe, güey, ah, me dice, y usted, tranquilo nomás. Y me embetuna la cabeza con gomina y me empieza a hacer la peinaza y me dice, ya, tenés que echar tarta comida, tenés que esperar más o menos unos 15 minutos, que se te seque la comida. Y que era un casco, güey, era un casco que tenía yo aquí, que ya era un casco. Y pero salvé, güey, se tiraba de repente un pelo, se escapaba. Pero, güey, ahí lo avanzamos. Ya, pues, entonces yo todo el día lunes en la mañana me levanté a las seis y media de la mañana. ¿A preparar la comida? Claro, a preparar la comida, a las seis de la mañana, me peinaba ahí, ya, me veía peinadito, nunca me había andado tan peinado. Era un casco, güey, si tenía un casco de gomina aquí. Vos me pegáis así, toc, toc, toc. Entonces todos los días tenía que levantarme temprano para prepararme. Estamos ya, pues, güey, ¿cachai? Llevábamos como tres semanas. Yo ya era habitual, me levantaba a las seis de la mañana. El niño de la comida. Preparaba mi comida. Me empezó a llevar la caída. Yo se calculaba que eran tres meses, cuatro, más o menos ya iba a pasar la cuestión. Pero durante ese tiempo... Y un día no me quedo dormido, y despierto. Y mi mamá me dice, hijo, el colegio, tiene que ir a la escuela. Y me levanto, güey. Me pongo la ropa, me visto la camisa, agarro mi hueá, mi cuaderno y salgo. Crespo. Crespo. Me subo a la micro. Y yo tomaba la misma micro, con la misma gente de todos los días el ritual. Subo a la micro y el chofer... Y yo, no, callaba. ¿Por qué, güey? Y yo me vi en la micro así... Y todos me miraban. Comentaban, sí, había unas cabras que me miraban. Y yo me reía con ellas. Y la güey, no se reían conmigo, se reían de mí. ¿Qué sabés de mi cabeza? Y era un crepo. Era un afrodescendiente. Llego al colegio. No, hijo, güey. Te agarraron, pero... Pero ¿sabés qué? Ya, fue un puro día. Puta, me dieron un guay así, que era grande, que le pegaba a todos, que era el típico matón del colegio. Y el guay se me acerca así, y dije, este guay me va a pegar un cachamalo, para que hiciste esta hueá, me dijo. Y se me acerca y me dice, sin comentarios. ¿Qué pasó? Yo no le digo nada. Me dijo, sin comentarios. Pero fue un día, después ya fui creyendo. Ya, chao. ¿Fuiste crepo? ¿Cuatro meses crepo? Sí. Hasta que se me pasó la cuestión. Es que tus historias son increíbles, porque nadie pensaría que tú estudiaste para hacer... ¿Cómo se dice? Técnico en máquinas de escribir. ¿Esa es la profesión? Técnico mecánico. Técnico mecánico. Sí, yo estudié técnico mecánico en máquinas de escribir. ¿Qué significa? En el Liceo Industrial A número 20. Perfecto. Que está ahí en Almirante Marroso, con Santo Domingo, que hasta el día de hoy existe, pero ya no se da la carrera de mecánico, imagina, de escribir. No sé por qué, pero... Ya, no se da, ya. Si algún papá quiere poner a su hijo a estudiar ahí, ya lamentablemente no se puede. ¿Qué pasó cuando tú... ¿Por qué tomaste la decisión de hacer eso? ¿En qué minuto? A ver, te cuento. Cuando yo entré a estudiar, salí de la enseñanza básica de la Escuela 466 del octavo año básico y postulé a la industrial alemana, que está justo en la Plaza Ñuñoa. Perfecto. No sé si la ubica. ¿Sí, sí? Y fui. Y la verdad que me fue muy, muy mal. No quedé en ni una cuestión. Yo me sé qué me decir. La verdad que me fue muy, muy bien. No, fue horrible, güey. No quedé en ni un labra, pero decía, en ninguna parte no existía. Le dije, pero en ese tiempo veníamos de una condición humilde de esfuerzo. Teníamos que estudiar en una industrial, en un comercial, algo, porque nos va a decir, no, no tiene que estudiar. Porque la universidad, ni una posibilidad, ni académica, ni económicamente. ¿Se lo clasificáis por ninguno de los dos lados? No, porque la educación, generalmente, siempre ha sido así. No nos vamos a mentir. Los sectores populares siempre ha sido una educación destinada a la mano de obra barata. Entonces, aquí estudié. Un vecino me dijo, no, yo estoy estudiando, me ganen en máquinas de escribir de oficina. Me dijo, no, yo reparo. No me dijo, no, viene súper fácil. Yo dije, de oficina. Me quedo pegada la palabra oficina. Y oficina era estabilidad. Ah, pues ya me puso en un rango de oficina, ya no era tallerla, era oficina. Máquinas de oficina. Ah, ya, pues. Ya, dije, ¿puedo conocer la industrial? Fue, pues ya, llegué, postulé y quedé al tiro. Era re poco lo que postulaba, no sé bien. Listo, quedé. Y entré a estudiar máquinas. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque, en el fondo, ¿cuál era tu pega? O específicamente, ¿a qué te dedicabas? Sí, bueno, las máquinas de escribir, que parten de, digamos, en el periodo del 1800, más o menos, como se hacen realmente conocidas, porque la literatura, tú sabes que primero era máquina, después viene la litografía a través de la imprenta, pero la máquina de escribir revoluciona el mundo porque tú eres capaz, ¿no es cierto?, de entregar una literatura ordenada, y esto parte con la máquina más conocida en el mundo de la litografía, es Underwood Tres Millones. Este hueón fue a clase, ¿eh? Fue a clase, ¿eh? No, 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 sí. Fue a clase. No, no, sí. Entonces, esa máquina fue como el Mercedes-Benz, que se vendió en todas partes. ¿Y tú sabías armarla, desarmarla entera? Sí, y eran mecánicas, eran mecánicas, entonces todo tenía que ver con el émbolo, con la palanca, tenía que ver con cuánto se llama, con esto de que el movimiento de la tecla tenía que golpear en el papel, era un proceso maravilloso, entonces yo desarmaba una máquina y te la armaba, no, perfecto. Después aparecieron las electromecánicas, que se enchufaban y eran más rápidas, que era como un motorcito. Y después vino la famosa manzanita de la Apples, que era una manzanita, que se movía así, ta, 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 ta. ¿Sí? No sé si la conociste tú, ¿no? No. No, nadie se conoce. Entonces, y de ahí saltamos a la computación, de la Apples saltamos a la computación. Bueno, cuando yo entré a estudiar mecánica en máquinas de oficina, todavía estaban las máquinas de escribir, y se habían en los registros de civil, en la notaría que hasta el día de hoy hay, y en todas partes había máquinas. Pero cuando yo me titulo con honores, después de todo el proceso, cuatro años con honores y toda la cuestión, salgo y ya no había máquinas de escribir, me estaba lleno de computadores. Entonces yo iba a ver, me mandaban a arreglar una máquina, y yo la arreglaba, y el tipo me decía, no, quédate con la hueá, compramos un computador, y bueno, entonces llegué a tener 880 máquinas de escribir en mi casa. Y un día mi mamá me dijo, o te vas tú, o se dan las máquinas, no puedo tener el teatro en la casa. Entonces, me quedé con muchas de ellos, todavía conservo como cuatro o cinco máquinas. Ah, las tienes, la de esa época. Sí, conservo. ¿Y qué minuto decides dedicarte a ser profe de religión? Porque ya, dijiste, bueno, tengo vocación de sacerdote, pero... Sí, pero fue, claro, fue después que salí en esta búsqueda. Claro, tú estés en una búsqueda permanente. Sí, siempre, toda la vida, entonces, bien búsqueda. Yo participaba en una parroquia, entonces tocaba guitarra, y en las pastorales juveniles. Entonces, de repente me encontré con una amiga que ella era profesora de religión. ¿Ya? Entonces me dice, tú tienes condiciones, me dice, porque yo siempre me paraba frente a los cabros. ¿El don de la palabra? Claro, tú andarías muy bien como profesor de religión, porque aparte que te gusta la iglesia, ah, le dije, ya, ¿y cómo se hace? No, me dijo, hay que postular. Mira, la Universidad Católica tiene el hogar catequístico donde se estudia para pedagogía en religión. Ah, ya, pues fui, postulé, y ¿qué es? Entonces, en la parroquia me subvencionaba con una parte, digamos, para pagarla, porque yo no teníamos crédito fiscal, y la otra parte la tenía que subvencionar yo haciendo otras pegas y otras cuestiones, arreglando máquinas de escribir, cuestiones así. ¿Y estudiaste para profesor? Y entré a estudiar para el hogar catequístico. Entonces, yo todos los días, yo me iba en bicicleta al hogar catequístico que está ahí en Miguel Claro, antes de llegar a Providencia, ahí está, frente a una comisaría que... ¿La conozco? Si la conoces, ya. ¿La conozco? Sí, yo también la conozco, llegué varias veces ahí después de alguna protesta. Bueno, la cuestión es que estudiaba ahí, entonces yo me iba en bicicleta, me iba en bicicleta y me venía en bicicleta. Y cuando me iba en la tarde, tarde-noche, era re peligroso, porque igual las migas y todo, entonces yo me compré un casco y una calcomanía que decía, Dios, mi copiloto, y esta coña como que me daba confianza. No te creo, no te creo, entonces me daba el H, pero las migas, porque si Dios era mi copiloto, ¿qué me iba a pasar? Y profe religión, claro. Y ahí fue cuando yo fui al programa Éxito, que yo había ido antes al programa Éxito a participar en Busca del Éxito, un espacio que tenía José Alfredo. Me acuerdo, me acuerdo, yo lo veía. Éxito de ayer, éxito de hoy, todos buscan éxito en la televisión. Ah, maravilloso. Bueno, yo había ido pésimo las dos veces que fui, la primera vez fui, y me ganó una china que tocaba el piano. Se tocaba el piano en la china y me ganó, yo contando chistes, me regalaron 10 kilos de tallarines, mi mamá feliz, comimos tallarines todo el mes, mi mamá me hacía hasta tallarines con crema chantilly, con crema papo, chepatón. La segunda vez me gané yogu yogu, me acuerdo, me regalaba una caja, un container, me di una diarrea, pero yo sí, yogu yogu. Pero bueno, y la tercera vez yo fui porque... No existía, existía, existía. Claro, no, pero yo la tercera vez no fui por triunfar ni transformarme en artista, porque necesitaba plata. Entonces, cuando tú ibas te daban 5 mil pesos y quedaba, ¿cuánto se llama? Seleccionado. Seleccionado. Y bueno, 5 lucas de ahora, la misma. Entonces, yo me acuerdo que fui, llegué temprano, llegué con mi bicicleta, porque yo como estudiaba en el local catequístico, fui con mi bicicleta y el bombo aquí, todavía me acuerdo, un bombo legüeno. Yo iba a recitar un poema, un poema gaucho, y habían como 300 ya en la fila y para allá 300 más, porque todo el mundo quería ser artista. Estaban ahí en Catedral, ¿te acuerdas? En Catedral, antes de llegar a Brasil, entre Almirante Barroso y Catedral. Y todos buscaban la oportunidad, el éxito. Entonces, yo estaba ahí con mi bicicleta y mi bombo y aparece Polito Herrera, que era un productor, no sé si lo alcanzaste a conocer tú, un tremendo productor que trabajaba en el programa, y pasa y me cacha como así, me dice, tú contás el chiste, me dijo. Y yo imagínate un hombre ya de iglesia, igual que Pedro, negué. Porque él me había visto las otras veces y yo negué. ¿Negaste cuántas veces? Le dije, no, no, negué, no. No, me dijo, tú viniste dos veces, no, como el que Pedro. A la segunda vez cantó el gallo y ahí me asusté. Sí, le dije, no, pero ahora vengo a otra cosa, vengo a recitarme, me dijo, puta, necesitamos un humorista. Mira, los caminos de la vida. Le dije, no, le dije, no, tendría que buscar para allá. Porque tú ya no querías que te fuera más mal. Yo no le hago al chiste, le dije, no, esa mano es para mí, le dije, no, yo ya vine, yo no, fue lo mío ahora, el poema. Yo voy a llegar más lejos que Pablo Neruales. Esa fe me teníamos. Así que no, me dijo, no, necesitamos un humorista. Mira, te cuento la firma. Este casting que vamos a hacer ahora es para buscar un humorista. Tenemos un grupo folclórico, tenemos un cuarteto vocal, un mago, y nos falta el humorista. O sea, la vida te está llegando para allá, llegando para allá. Yo le dije, ¿y qué podría venir más o menos así cuando necesitaran un poeta o una cosa así? Ah, no querías. No, pues, si vos contáis chistes, mira, hagamos la corta. Si vos contáis chistes, nos hacemos el casting, nos mandamos a todos estos para la casa, porque hay el tiro clasificado, si vos venís a contar chistes. No, ya me dio rabia, yo me paré. Toda mi vida he tenido conciencia social, porque le dije, ¿sabe qué? Pero me va a perdonar, le dije, toda esta gente que está aquí viene con la misma ilusión de yo. La misma ilusión mía, claro, viene a buscar un lugar en el espacio artístico, a doblarle la mano al destino. Y usted cree que yo por cinco lucas... Ya vamos, le dije. Y vivo, weón, me bendí, me bendí. Me estáis hablando de éxito. Tengo imágenes de tus primeras participaciones en éxito. Miren al bombo, mírenlo ahí. No, no. ¿Será, weón? ¿Será? ¿Qué ha llegado? Ya, a ver, ya estamos aquí, ya. Más allá del cielo una hurga, donde el sol cada mañana brille más. Creo que fue uno de los contores más grandes de Vegano en mi vida. A ese nivel. Compadre, me dice, compadre, vas a salirnos feratu, vas a salirnos feratu. Vas a salirnos feratu. Y yo me doy vuelta y me dice, el único vampiro, aquí soy yo. Imágenes de tus primeras participaciones en éxito. Miren al bombo, mirenlo ahí. No, te puedo creer. ¿Qué es esto? Quiero que maneras de hacer el ridículo, Dios mío, a... Mira, ya estoy, mira, menos ritmo que una gotera. ¿Y ese eres tú? Es el de al fondo, está la insolina, y ahí voy yo, mira. Humor con H positivo, oye. Qué cabrón, ¿eh? Sí, los niños, ¿eh? Mira. Mira. Me parezco al poeta, ya, ¿cachai? Mira. La otra vez me encontré con la insolididad. La Natalia Cueva, mira. ¿La Natalia Cueva? Sí, Natalia Cueva. Está el Antonio de Marco. Oye, qué buen grupo. Está el guruguru. Claudio Moreno, Claudio Moreno. Sí, un gurú. Lo que pasa es que eso fue mucho después. Cuando ya se estaban siendo conocidos. Claro, yo participé esa vez, y gané el día. Me acuerdo que gané la semana, gané el mes, y ahí me contrataron como artista profesional. ¿Y ahí dejaste de estudiar? Sí. No, dejaste de ir. Ya dije, ¿sabes qué? ¿Qué dijiste? No, le expliqué, le dije, no, yo encontré mi camino, le dije, así que no, no está, este no es, este no es, así que devuélvame la plata, le dije, porque no, le entendieron perfectamente. Si yo andaba en busca de eso, era un espacio. ¿Tú querías eso? Sí. Sí, porque la metodología lo que me daba era un escenario, po. Mira, mira, el púlpito de un escenario. Y conscientemente estaba buscando un lugar, un lugar donde expresarte, un lugar donde hablar, ya fuera como profe, como cura, o bueno, como comediante o humorista que te miraste haciendo. No, yo hubiera sido profesor, ahora estaría podrío en plata, así que imagínate, no, todavía no se sabe. Tengo una imagen después, cuando tú ya empiezas a lograr el éxito, pero esta imagen es súper bonita, por qué ven, venga conmigo, y no estás solo, mira acá. A ver, rájate con un chiste al tiro, porque hay ratones. A ver, ¿cuáles son los ratones? Había una fiesta de por ratones, y llegó un ratón con un murciélago, y el otro ratón le dijo, chi, esta fiesta es por ratones, chi, chi, y no puedo tener a mi amigo en la forcería. Mamita, mamita, ¿es verdad que siendo el mono no se llamó a su papá nunca lo ha presentado a su familia? ¿Por qué los alfileres no se casan? No sé, mijito, ¿por qué no se casan? Porque pinchan los mapos. Nos mantenemos que retirar ya, despídase del tío Pollo. ¿Dónde cobro mi cheque, tío Pollo? ¿Dónde cobro mi cheque? Hijo, pero cómo. Oye, cuéntame, porque esto fue en su momento súper jugado, porque la verdad que fue jugado, ¿tu hijo cuántos años tenía en ese minuto? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Ya, y tú decides llevarlo, me imagino, primero. Fue casual. Fue casual, ¿por qué? Lo que pasa es que yo iba al programa, venga conmigo, tenía, hacía una rutina semanal. Claro, usted tenía un contrato que en el fondo era por todos los programas. Sí, yo iba una vez a la semana siempre para el programa, era como artista habitual. Ajá. Y justo ese domingo, me acuerdo, era el día del padre. Ya. Entonces yo le dije, oye, no voy a venir el domingo que viene, porque en la casa me van a hacer una cosita, el día del papá. Entonces, no, pero es que contamos contigo. Le dije, no, pero es que yo, ya imagínate, aparte tengo mi hijo, un paón de hoy, yo quiero estar conmigo, el que el papá. Pero cháelo, po. Entonces, a la edad de tres años, en una fiesta de disfraces que hicimos, la mamá le arrendó un trajecito de estos como de bautizo y lo vistió de bombofica, porque bombofica para él era un ídolo, entonces porque él me veía en la tele, era como el superman, no sé, no sé qué imagen puede haber tenido de mí. Y era, pero bombofica para todo, se vestía de bombofica, él le hablaba como bombofica, entonces la mamá le arrendó el traje, tuvimos que comprar el traje porque no se lo sacó más. Ah, o sea, arrendaba y al final lo pidió, lo pidió, lo pidió. No, no sé, tú le vas a pagar la cuestión. Cuento corto, este vivía vestido de bombofica, para leer un juego, y resulta que yo, para sacarme la cuestión, le dije, no puedo, si mi hijo, imagínate, tendría que venir con mi hijo para acá, pero cháelo, po. Y como ya sabían que se vestía de bombofica, me acuerdo que el productor ahí, que era Rodolfo Saavedra, me dice, pero cháelo vestido de bombofica, ese cabrón chico, y lo sentábamos en el taburito ahí, todo así en la rodilla, además el día domingo, el día el padre, el contexto de la cuestión, y le poníamos un billetito más, de que estamos hablando, de, va, salgamos al cabrón chico nomás, po, eh. Y, y viene con el cabrón, y se sentó ahí, y claro, y espontáneamente el puño le empezó a hacer preguntas, y empezó a contar chistes, po, y no se chupó nada. Fue tan grande el éxito de esa situación, que después me pidieron que viniera con el cabrón chico al programa, po. Entonces, claro, bombo y bombito, le dije, no sé, tendría que hablar con él, le dije, porque esto es una negociación bipartidista, ¿me entiendes? Así que le pregunté, pues le dije... ¿Y cuánto ha pasado eso? ¿Unos 20 años? Sí, harto. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Más, pues más, unos 22 años más o menos. 22 años, lo que pasa es que yo me acuerdo de esos momentos, porque, claro, yo era unos 24 cuando veía a tu hijo, pero tu hijo ahora va a llamar un hombre, weón. Sí, para ahora está en la ansia. En ese tiempo uno daba ganas de comérselo, pero si tira ahora, yo digo, ¿por qué no me lo comí? Me dan puros problemas en el cabrón. No. Mira, mira. Hola papá, ¿cómo estás? Sé que estás ahí en el programa, y nada, decirte que te quiero mucho, que el mejor papá que hemos tenido hasta el momento, sospechosa la hueá, nada, y decir que te cuenten la historia cuando me atropellaste en Purén, cuando pasaste por el bullo encima mío, y me dejaste en medio, nada, eso, y que te acuerdes de la otra historia cuando pegaste el linoleo en el campo, que te acuerdes de eso, saludos, chao viejo, viejo gruñón. Oye, me supone que este era un mensaje amoroso, para que se emocionara, weón. Mira esto, fuimos a Disney, siempre quiso, siempre quiso, siempre quiso, tú sabes que Gigi es el padrino del, ¿eh? ¿El Gigi? Sí, el Gigi Martí es el padrino del sí. Ah, espectacular. Ahora él está tramitando la nulidad de padrino. Ah, pero ¿cómo? Quiere que su padrino sea Mauricio Florello. Ah, ya, ok, ok, está súper, está súper claro entonces. Oye, y tu hijo, bueno, ahora un hombre, estoy viendo, él trabaja contigo además, ¿no? Sí, él trabaja conmigo, sí. O sea, mantuvieron esta relación en el escenario, pero ahora de forma distinta. Claro, sí, él como que nunca, como a los 7, 8 años se dio cuenta de lo que significaba pararse en el escenario y le vino el pánico escénico. Dijo no. Y ahí como que asumió, y ahí uno se da cuenta que algunos nacen partistas y otros no. O sea, él tiene un sentido del humor maravilloso, gracioso, de hecho él me sopla muchas tallas a mí. Pero no le gusta estar frente. No, como que se cohibe un poco. ¿Y le gusta estar más atractivo? Mira, yo me hice artista, digamos, joven, pero eso no significa que a lo mejor un día no encuentre la vela y se transforme igual. Pero hoy día es lo que se le ocurre de las visuales, de la producción, de todo el show. Él es cineasta, él le gusta el mundo cinematográfico, le gusta el mundo audiovisual, tiene una lectura distinta con respecto al ojo del lente. Exactamente, pero me dijo, bueno, papá cuenta cuando me atropellaste, ¿cómo atropellaste al niño? Sí, no, ya le he contado esa historia, pero ya, mira, te lo voy a contar, lo que pasa es que cuando tenía como ocho años, más o menos de haber tenido por ahí siete, ocho, yo le compré un buggy, un buggy de estos que se echan con un buggy. Hay un buggy, un buggy, un buggy, sí, un buggy, lo pillé en oferta a la cuestión y compré la cuestión. Y lo echaba arriba de la camioneta y me lo llevé para Puré, no había que arreglarlo un poquito, como soy medio mecánico, le limpié el motor, lo eché a andar, le dije, ya, estábamos en el campo, y le dije, hijo, yo voy a probar el buggy, voy a dar una vueltecita con el buggy, y de ahí te lo voy a pasar, estaba la mamá, me acuerdo que estaba mi otra niña ahí, la Daniela, y le digo, espérame aquí, ya, sí, sí, mamá, pero cálmate, cálmate, cálmate. Y le dije, yo le puse el freno y no podía, y de repente, aberon hace la SPS, es el asentador, y paso por encima. No te puedo creer. Ah, pero cagazo. Yo lo maté, lo maté, lo maté, imagínate, no, yo para mí fue horrible. No, no, es que yo me bajé, salté de la weá y me tiré al suelo y dije, no, mate, no, mate. Imagínate un padre pasar por arriba de tu hijo. Mira, la gracia es que el buggy era livianito Y las gomas eran blanditas Por lo tanto, yo pasé por arriba Por aquí, por la pierna Y no le pasó Nada Pero además, claro, un pesaje lo pasa por acá Claro, sí le pasó Y no sé si tenía marcado aquí el neumático Entonces La patria se acerca y me dice No, me dice, ya lo revisé, está bien No, yo lo maté No, me tomaba la cara y me decía No, si no lo mataste, si está bien el niño No, no, ¿por qué me vientes? Si yo lo maté Y aparece el hueco en el neumático Y me dice, papá, ¿y está bien? No, yo te maté Te maté Me costó reaccionar Me costó salir De lo que estaba metido En un cero Un espiral de angustia No podía salir de ahí Y ya cuando ya lo empecé a tocar De la cara y me decía Nadie, ¿está bien? ¿Me puedo subir el hueco? ¿Me puedo subir el hueco? Con el neumático aquí Ah, de la máquina No, si fue fuerte Oye, y lo del linorio ¿Qué pasó en el campo cuando le querías pegar a un niño? ¿Qué pasó? No, el linorio El linorio es un material que se usa para los baños Que es como un Una ¿Cómo te dijera yo? Un papel mural de plástico Oye, el vocalista es culto Sí No solamente un rostro bonito Uno cree que canta Oye Entonces yo contaba con el Sebastián Fuimos a comprar el linorio Dijimos, esto lo vamos a poner nosotros Tenía un ayudante yo Un clásico Porque además Esto no lo va a poner No ¿Para qué lo va a pagar? ¿Qué tal? Echarle neoprenas ¿Qué va a hacer tanto? Yo manejo buggy ¿Qué tal? Entonces Así que pesqué la cuestión Tenía un ayudante ahí Bueno, mi hijo me ayudaba A firmar la cuestión Agarra ahí Sebastián Ya ayer cortábamos la cuestión Tenía un ayudante El robustiano ¿El cuánto? El robustiano Que es un guatón que Folclorista Que trabajaba conmigo Ahí si le gustaba estar conmigo Le pagaba esos billetitos Y él era para los mandados Me cuidaba el cabrón chico Era como Como mi niño de mano Le decía yo al robustiano Entonces ya Pues pegamos la cuestión Chapone Al otro día llego yo Y la verdad Estaba toda arrugada ¿Qué pasó? Claro Tiene su ciencia Tú primero tienes que Echar el pegamento Después le echa el pegamento Al linoleo Tú esperas un rato Que se repose Y cuando ya Está semi seco Tú vas y lo pones Y lo presionas Con una regleta Para que no quede Ninguna burbuja Nada Es un proceso Es un proceso Químico además Y físico Dije yo Crestavare Y el robustiano Me dice Oh que esta buena Se perdió todo esto Se perdió Se perdió Se perdió Se perdió Ya le digo ¿Qué hacemos? No yo Conozco un maestro Allá en Punece Que le lo traigo Ya trae Y llega con el maestro Un viejo chico Y gota así Y gota así Y me dice Buena Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Le digo yo Y entra la cuestión Y dice Uy ¿Qué es un juez El chuche Que le hizo A esta juega Y yo así No estoy callado No digo yo Si da lo mismo Maestro No Yo lo agarro A patar A ese chuche Estos jueones Que se la dan De maestro Miren Pues miren La caca ¿Qué se cree? Este juez ¿Qué? A desprestigiar A uno Que es maestro No Es de ganas De hacer un tour A chanchazo Con ese maestro Oiga maestro Le decía yo Y más o menos Cuánto Si no Si tú le vas a dar el carro Que tengo que pegar Y hacerla Oiga Pero cómo El material perdido No Yo lo pillo A ese hueón Porque el combo Lo sigo Que le pongo Y el guador Me decía Sí Me decía No Si No Es que El guador Le ponía con No Es gente Que se la dan De maestro No Si cualquier Bueno Se la dan De maestro Me decía ¿Qué opina usted Un bombo? Sí Oiga Y me basurió Me basurió Me chato Lo peor Y yo así Y el guador Le decía Sí Gente Que se la dan De maestro Bueno Hay unos Hay unos Entienden ¿No es cierto? Que cada uno En su oficio Calladito Cada uno En su oficio Pero tú Has incursionado En otras cosas Por ejemplo En la música Y esto es Habla también Un poco De lo que yo Habla de la busquilla También por lo creativo Te metiste a hacer música Te metiste a hacer canciones Y si te cumbias Yo soy compositor musical También Y eso como Vamos a escuchar Vamos a escuchar esta Dame a Blumen ¡Eso! ¡Esto! ¡Es para todos los que les gusta el huevo! ¡Ja ja! ¡Gírale! Esta contó mi rey Mira, mira Me gusta el huevo Me gusta el huevo Me gusta el huevo Me gusta a mí Me gusta el huevo Volta maldito Conta ya y Y también aquí Me gusta el huevo Me gusta el huevo Me gusta el huevo Me gusta a mí Me gusta el huevo Por la mañana Me gusta el huevo Conta ya y Me gusta el huevo La otra idea Se está cumbia Conta mi rey Me gusta el huevo Esto andaba pescando yo con el guatón este Con el folklorista este Entonces Se me ocurrió, no me empecé a cantar Yo dije, lo que pasa es que hay que hacer un ritmo así De que donde tenga muchos huevos Muchos huevos, me gusta el huevo Me gusta el huevo Y compuse la cuestión así Como pescando Y la grabamos con él La grabamos con este muchacho robustiano Y después Tommy Ray le gustó Me acuerdo que Leo Soto habló conmigo Me dijo, oye nos gustaría grabar esta canción Porque se tenía para la fiesta y todo Y después hiciste sospechosa la hueá o antes Y después hice el tema No, el tema sospechosa la hueá la hice después Mira, mira, mira Tiene su videoclip pues Y la canta un gran Cantautor Justiniano Dice, a ver Sospechosa la hueá Sospechosa la hueá Cumbra de los que no compran la poma Sospechosa la weá Sospechosa la weá Miente, miente que algo quedará Esto obviamente basado en esa gran frase que quedó ya instaurada Un ícono, sí La frase sospechosa la weá es algo transversal Que todo el mundo la usa Porque en este país hoy en día el hecho de estar más informado No más educado ni más culturizado Pero más informado Pero sí estamos más informados Tenía acceso a todo hoy día Y eso tiene de alguna manera una reacción social que tiene que ver con la sospecha De no creer esto que antes era fácil de engañar al pueblo Hoy en día el pueblo no se deja engañar con tanta facilidad Que es un cuchillo que corta para los dos lados Porque al ser todo sospechoso pierdes la credibilidad de aquellos que sí quieren hacer cosas buenas O quieren aportar o quieren trabajar con nobleza Pero siempre te va a provocar sospechas Hay una mirada así de distancia Por eso la frase se hizo tan famosa Sospechosa la weá Tengo que hacerte una pregunta y creo que seamos claros en esto Sí Momento claro Yo creo que más claro imposible ¿Es verdad que casi mataste el susto a un amigo? Sí Pero esto no fue un juego la reacción de él O sea fue un juego De parte tuya pero no de parte de él Sí, no, no, fue Creo que fue uno de los contores más grandes de Vegano en mi vida ¿A ese nivel? Sí, pues yo Yo tengo un amigo que es de toda la vida Que se llama Milton Ramón Colima Retamal Purenino Somos amigos desde los tres años Nos conocemos de niños, chicos Hasta aquí se saben todos Todos, claro, amigos, amigos Pues si salimos abrazados están las fotos de carnet Para que caché más buenos los amigos que somos Y él tiene un problema Sufrió de displasia cuando niño Por ejemplo, siempre tuvo problemas en sus caderas Nunca le pudieron dar un tratamiento bueno Porque él viene de una familia campesina De humilde, de mucho esfuerzo Por lo tanto, difícilmente le iba a lograr tener un tratamiento Como corresponde, un tratamiento de nivel Por lo tanto, siempre sufrió de las caderas Y él se vino a Santiago a operar Y en el periodo en que se operó de las caderas Él se quedó en mi casa Aquí vivíamos ahí en La Plaza Con Rodrigo Araya Y en su periodo de recuperación Estábamos Quedábamos Sí, pues viví un tiempo ahí Y nos gustaba Siempre los dos compartíamos esto del cine terror Nos gustaba Y me acuerdo que había un día Que por esas cosas de la vida Mis papás salieron Fueron a un bautiz Una vez así Sellaron a mi hermana más chica Mi hermano no estaba No sé por qué Estábamos los dos solos Y había una película que se llamaba Nosferatu Que era el primer Drácula Que fue lo visto, ¿cierto? Fue esto Que fue como el primer Que era muy impactante Porque estaba muy bien hecha Estaba muy bien hecha Y la daban justamente por aquí En este canal Canal 13 La exhibían en el cine de trasnoche Nosferatu Nosferatu Nos preparamos Hicimos una limonada Panoramas Hicimos una limonada Y preparamos Para ver la película Entonces estábamos ahí Yo estaba En un sillón Sentado allá En el living Mi compadre estaba En un silloncito Así como él tenía problemas Con la pierna Tenía que estar en reposo Entonces estaba Voy a teatralizarla Para que sea más creíble Entonces ahí estaba Mi compadre Así Ahí ahí Sí Está viendo así la película Con la pierna aquí O esta creo que era Y yo estaba sentado Al otro lado Así estábamos viendo Nosferatu Cagados de susto De repente yo Voy al comercial Voy al baño Y no sé por qué En el baño Había unos colmillos De vampiros De esos que tipo Que compran de plástico De plástico Entonces yo veo Los colmillos Los en la vez En una puta La cabeza Hay que tener la cabeza La cabeza Había talco Y me eché talco En la cara Entonces busqué Pille un corcho Mira Desde el tiempo Que me di Que el poquito El corcho Y me dicen A profundidad En los ojos Mi mamá tenía Rush Fui desde aquí Rush Así Me pinté Los labios Aquí Que se me veían Bien colorados Los labios Fui Y tenía un chaquetón Viejo Una hueá vieja Negro Tenía un cuello alto Así Y estaba En verano Y yo voy Y me pongo El chaquetón Entonces Yo paso Y me dice Compadre Compadre Vas a ir Nosferatu Vas a ir Nosferatu Aguazaste Y yo vengo Caminando Y no me cacha El que estaba Viendo la averigua Entonces yo paso Y paso Y paso de largo Y paso Para la ventana Entonces Me mira Y me dice Te dio frío Te dio frío Oye Va a salir Nosferatu Y yo me doy vuelta Y me dice El único vampiro Aquí soy yo Y le he hecho Los dientes Y estaba así Y me queda mirando Y yo me acerco Con los dientes Y la vista Nos veíamos así Pero de repente Yo me empiezo a acercar Y este güey Tenía la vista Mirando el techo Así No reaccionaba No reaccionaba Entonces yo me acerco Y yo Compadre Colima 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 Buena me dice Buena 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 Ayúdame Ayúdame Se paró Andaba con una muletita Y se fue a acostar Se fue a acostar No quiso saber más De películas De los feratos Ah se fue en pálida No 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 Fue Lo dejé mal 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 Oye Y después conversé Le dije Oye La broma La broma La cuestión No me dijo Me fui Me fui Me dijo Me fui No A todo esto Hablando de broma Me lo ponía Eres chaorco No Me lo ponía Un huacazo Si esas son A veces esas bromas Hablando de broma Una broma Que nos fue muy buena Fue esto de partir Con el aserradero La cagué con la pregunta No No está bien No está bien Porque la vida Tiene varias fuerzas Y esta historia Es bien particular Porque Tú dijiste En pandemia En plena pandemia Dijiste Vamos a dedicar Al tema de la madera No no Es que yo no fui yo Fui mi compadre Mi compadre Colima Si tuvo bien Que le hubiera hecho la broma Ah Colima 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 Te dice Sabes que Porque no partimos Claro Mi compadre Estamos en pandemia Me dice No No sabía Cuando En el encierro Que voy a hacer Si yo lo mejor Que se hacer es esto Y a veces Voy a estar mucho rato Sin trabajar Si Entonces la cabeza Empieza a dar vuelta Entonces me dice Puta Aquí Zona maderera Por ejemplo Me dice Porque uno ponía Una barraca Con una barraca Con una moldurera Aquí Para hacer tablita Que hay tapizado Tapizado Es cachado Cuando te dicen eso Que te lo dan por centavo Por seguro Tú dijiste Esto es Sabes que le dije Vos tenés razón Me quedaban unas plumitas De la gaveta de oro Así yo tenía una huinchita Tenía una huincha De esta cerradera Portátil Yo la tenía La había comprado Hace muchos años atrás Que fue para procesar La madera Con la que hice mi casa Ahí en la Florida Y me quedaba la huincha Entonces Tenía la huincha Entonces lo que me faltaba Era otra huincha Que es una huincha Vertical Porque hay huincha Horizontales Que son para cuartonear Los palos Que tú haces un cuartón Y después En la huincha Vertical Tú fileteas el palo Tú vas sacando Dimensionando el palo Que se llaman dimensionadora Y tú lo sacas De una pulgacha Es cuarto Y va hasta Luego eso Pasa A una Moldurera Que es La que hace El forro El El traslapo Todo lo que es La madera más fina Procesada Que es la que tú Cuando haces tu casa Tú colocas una madera Afuera Que es un traslapo Que puede ser como Tronquito Eso todo lo hace Esta máquina O sea tú tenías Y necesitabas Y toda esta cuestión Claro Además tenía el generador Yo porque el generador Era del circo Como el circo no funcionaba Me ve que el generador Me lo lleva allá Ya tenemos trifásica Pues funcionan con trifásica Esa máquina Entonces ya Pues empecé a relacionarme En esta cuestión Y puta Es la ignorancia En la cuestión Me dijeron Oye un compadre Un viejo Que vende Una Vende una huincha Dimensionadora Y en Pemuco Ya pues Partí para allá Entonces ignorante Yo vi la máquina Y le pregunté Oye esta máquina Si me dijo Esta máquina La tengo para aquí Pero está funcionando Ya Y además tengo Una cepilladora Ya tanta plata Ya Es que yo Será la verdad Porque estaba Se va a partir Aquí invertir Porque es que Pegarle una manito De gato Nomás Me dijo La máquina Ya Y le compré La cuestión Pesqué la cuestión La yepa Y mi compadre Me dijo No esta cosa Es muy vieja Me dijo No creo que tenga Regla la cuestión Pues no compadre O sea así Como tan vieja Esta cuestión Es ponerle el motor Nomás Y uno ve La verdad así Entonces Por esas cosas La vida Me llama un amigo Un amigo Me dice Oye te van a llamar Otro amigo mío De constitución Porque necesita Para su empresa Para el 18 Su fiesta Para los trabajadores ¿Ya? Ya pues le dije yo ¿Ya? Que me llame ¿Cómo hacía parte tú? Ya Y me llama Aló bombito Sí hola Me llamo Mauricio Muñoz Te estoy llamando Aparte Vladimir Que es un amigo Que tengo acá yo Quiero contratarle Sí le dije ya Cuando el día 15 Sí pues ya tengo Unas propuestas Pero ya como Venido parte De la misma amigo Listo No hay problema Cuente conmigo Listo Sí pues me dijo Para mi trabajador Pues yo tengo Un aserradero Ah de qué aserradero Tate Sí yo también Tengo un aserradero Ah de qué aserradero Con una máquina Estoy restaurando Una máquina Que me compré Hace poco Y necesito No sé si tú Hacías agrandado Hablándote igual Igual No sé si tú Me podías Asesorar un mecánico Porque necesito Hacer unos pequeños Ajustes en la máquina Claro Me dijo Ni un problema Yo puta bombito Yo Déle No más hermano Ya te mando Un mecánico Para allá Mándame las fotos De la máquina Levando las fotos Entonces me dice Oye Esta es la máquina Con esa pregunta Te echó el frío Sí Le dije No Una religia Es una antigüedad Como para ponerla afuera En las plazas Por ejemplo Para que los niños Cache Cuáles fueron las primeras máquinas Que llegaron aquí Me cagaron Claro Y tiene arreglo O sea Sí Me dijo Igual te voy a mandar El mecánico Para allá Y me mandó Un mecánico Amigo de él Que venía de Temuco Miró la cuestión Me dijo No Mira esta La podemos restaurar Me dijo Pero sale más caro Comprase una nueva Mejor Y cuánto O sea La nueva No sé Unos 26 millones Con el mame ¿Qué? Ya O sea Te había esclavado Mauricio Fue el mecánico Sí Le dije Pero Tenemos problemas Estos medios Casos los repuestos No Vente para acá Me dijo Acá yo tengo Una huincha Que está en buenas condiciones Que te la puedo pasar Y ya Le dijo ¿Ya? Me dijo ¿Cómo lo hacemos? Te voy a buscar yo Porque no Le dije Que voy a ir con mi compadre Mi compadre Cache un poquito Más que yo Ya No Pero si los voy a buscar yo No Mauricio Si yo Voy con mi compadre Allá Yo tengo mi camioneta Una poderosa F-150 Como dijo Santiago Paolo Que después me hicieron Mierda En las redes sociales Porque como soy comunista No puedo tener Una Una camioneta Una poderosa F-150 Y es que son así Porque creen que uno Que es comunista Tiene que andar a patapelar Y viene una media Entonces Fuimos en la camioneta Llegamos a Constitución Ya Llegamos Está ahí Sí estoy acá Y yo decía ¿Dónde estará la barraquita? Y yo me imaginaba La barraca Había Un peladero Con una cuestión por allá Unas tablas por aquí Unos pedazos roncos por acá Y yo veía Y yo veía Y veía un edificio Y dije No, no creo que es este Y Aló, Mauricio Estoy acá Sí, me dice Mira ¿Dónde estáis? Parado Ah, sí, sí, te veo Métete ahí Por el portón ¿A dónde? Ahí Y yo dije No, no creo que es este Aquí, este ¿Cómo hacer? Y nos metimos Hola, ¿cómo estás? Un abrazo Me presentó su familia Y los amigos Y todo Mi compadre Oye Pero conoces un poquito Mi empresa Oye Tiene Un aserradero Que es como Entrar a Europa Usted es impresionante Por entrar a Europa Tiene una máquina Que agarra el palo Y computacionalmente Lo gira Y lo pone Para que Tenga mayor rendimiento O sea Cáchate Hace ese nivel Uno va a tener unas pantallas Y va vigilando acá O sea No es que otra cosa Yo ¿Qué pasó con la máquina? Mi huincha Me acordaba de mi huincha Toda ordinaria Entonces Sí Le digo ¿Y cómo anda tu aserradero? Bien Le dije yo Bien Y yo hablando Igual Igual Ya me dice Vamos a ver la huincha Fuimos a ver Una huincha Que para él Es antigua Pero una huincha Extraordinaria Extraordinaria Una tremenda cuestión Que hidráulica El puré no existe De esa huincha Ya me dice Esta Ah Digo Está buena Y Chucha Yo dije Costar así la otra La mitad Costar unos Catorce Dieciséis millones Más o menos Que yo Bueno Pidió como ir a hacer el show Le pago con Con el show Y después lo voy pagando De a poco Vencillo Entonces ya Me dice ¿Cómo lo vas a hacer? No me dice ¿Cuánto te doy? No me dice Llévatela ¿Qué? Llévatela huincha No me dice Extraordinario Es que Ahí tú te das cuenta Que por un lado La vida te golpea Pero por otro lado Te contraes con gente Maravillosa Gente que Sin ningún interés Mauricio Él sabe Somos amigos Lo hicimos eterno Ah y te voy a contar Que cuando él me dijo Que me iba a ir a buscar ¿Ya? Me iba a ir a buscar En helicóptero ¿Te cuesta ir a helicóptero? ¿Qué? ¿Tú no tenías idea? Y yo le dije No, los dos Vamos a la camionera Digo Me iba a ir a buscar En helicóptero A ese nivel O sea un tipo Que le ha ido muy bien En la vida Es un hombre Que le ha costado Quiero aclarar esto Porque la gente podría decir Que él es un hombre De mucho esfuerzo De hecho Su padre Es un exiliado político Él es retornado Viene de Francia Y él con mucho esfuerzo Llegó a tener lo que tiene Y es un tremendo empresario Sus trabajadores Lo aman Lo quieren Y esos son los empresarios Que nosotros necesitamos Para este país Gente que comparta su éxito Con aquellos Que le permiten llegar A ese nivel ¿Sabes qué? Voy a aprovechar algo Que tampoco esto No lo tenía contemplado Pero dado que tú Contaste esta historia Y voy a aprovechar De que Rosen Nos auspice a nosotros Esto no lo he contado yo ¿Se acuerda Cuando fue un incendio Pumanque Cuando comiense Un incendio Pumanque Por supuesto Bueno yo tengo Un vínculo Pumanque muy lindo Le aprovecho Para mandar un gran saludo Muy cerca de ahí Están las casas De la familia De mi mujer Y hay una familia Ahí muy grande Que ha vivido Permanentemente ¿No es cierto? Durante muchos años Y se van sumando Los primos Los sobrinos Y se va armando Todo el mundo Bueno pero Pumanque Está al ladito Y Pumanque Cuando está el incendio Mucha gente quedó Sin camas Y sin veladores Porque se quemaron Muchas casas Y esto no lo he contado Pero lo voy a echar De contar hoy día Porque a mí me llena De orgullo Y de nobleza Y de nobleza De parte de Rosen Fíjate que yo Desesperado Porque en el fondo Mucha gente necesitaba ayuda Yo empecé a buscar ayuda Y de repente Llego a Rosen Y llego a hablar con Una de las hijas ¿No es cierto? Del dueño de Rosen Y después hablo con su gerente general Y le digo ¿Sabes qué me gustaría? Que si volvieron a portar Con algunas camas O con algo Para personas Y yo El día de mañana Lo que necesiten Que se yo También pensando un poco Lo que tuvo ¿Le voy a animar? Me dice Ningún problema Martín ¿Cuánta gente es? Enviaron 60 60 camas 60 veladores 60 colchones Los enviaron en un camión A Pumanki En ese minuto Y así calladitos Sin publicidad Oye Callados Callados Que nobleza ¿no? No me pidieron publicidad No me pidieron que le agradecieran las redes No me pidieron que le diera las gracias públicamente Esto fue hace año Lo hicieron Y yo les dije Mire El día que usted quiera A la hora que usted quiera Los años que usted quiera Yo voy a estar animándole gratis allá Porque usted va a hacer una cuestión maravillosa Y no me pidieron nada Y así ha sido Y la gente lo recibió Y ellos lo hicieron Calladitos Y lo pecho a contar hoy Porque también la gente roce Otro nivel Otro nivel Ese es el país que tenemos que aspirar Un país con generosidad Hablando de shows Ya Hablemos de shows Cuéntame los shows que estás preparando ahora Porque tuviste hace poco Uno muy muy bueno Muy potente Pero ahora tiene otro en diciembre Sí Así es Reiremos Y será hermoso Que tiene algo Sí tengo que ver Pero bueno No te fue bien ahí Con el candidato No bueno Perdimos Perdimos Pero nos quedó lo hermoso De haber participado No pero bien Es que la frase es muy fuerte Porque en esta pandemia Hubo tanto sufrimiento Tanta pena Tanta angustia Hubo tanta incertidumbre Porque el volver a reír Es algo hermoso Que el sentido del humor Que la alegría La verdad Que sigue en el ser humano Y es lo que nos hace Ser humanos Tal humor El sentido del humor Te propongo lo siguiente Vamos a hacer una pausa Y a la vuelta Nos vamos a reír Y vamos a disfrutar Y vamos a conversar Y será hermoso Y será hermoso A la vuelta Circo ¿Y qué ha pasado Con el circo en la pandemia? Estamos haciendo Show itinerante Yo voy a los lugares Donde nos llegan Los grandes espectáculos Y voy a ir con mi casa Es un emprendimiento familiar Trabajan todos Ahí trabaja mi familia Esto es verdad Que nace el circo Porque en un momento determinado Llega una vecina Y dice Usted va a todos los casinos Recorre todo Chile Pero nosotros no tenemos acceso A ir como eso Claro Me encuentro y me dice Bombito Yo lo quiero mucho a usted Toda la vida lo conocí Resulta que ahora No lo puedo ir a ver Porque usted actúa En los casinos En los teatros Y nosotros no tenemos Esa plata para poder ir Usted se olvidó Que es del pueblo Y ahí Yo dije Date Hay que hacer algo Para el pueblo Y se me ocurrió Hacer esta carpa teatro Que me ha ido Bueno Es así No importa Pero Bueno A esa vecina No le he vuelto a hablar En mi vida No quiero ver A la vieja Me la pillo Te agarró la pandemia Igual que vosotros Nos agarró la pandemia Lo lindo es que yo Conozco mucha gente Con esto del recorrido Porque voy a los pueblitos A lugares donde Nosotros estuvimos en Peumo Por ejemplo Ahí conocí un tremendo amigo Que se llama Fernando González Igual que el tenista Conocido como el Bambá Le mando un saludo Un hombre maravilloso Y tú das cuenta Como la gente El pueblo se expresa Y la verdad Que ese tipo de gente Es la que yo Me permite ir conociendo A través de los lugares Como el pueblo Se impregna con el cariño Y tú que has conversado Con mucha gente ¿Cómo crees que Bueno Nos fue afectando La pandemia A nosotros los chilenos? Bueno Eso lo retrato Ahora en mi nuevo espectáculo Que se llama Reiremos y será hermoso Ya A donde hablo un poco Esto de como el chileno Sin dudamente Cambió con la pandemia Con los problemas económicos Los miedos Las incertidumbres Porque antes de nosotros Siempre los papás Le decían a uno Hijo Júntense con gente positiva Y resulta que ahora Había un positivo Eso te demuestra Como campeón Sí El miedo por ejemplo A las vacunas ¿Tú sabes que todavía existe Un sector de gente Que no se quiere vacunar? Sí Como el camino ya lo tiene hecho No quiere sufrir Entonces ahí hay una filosofía de vida ¿Viste? Eso tiene que ir con filosofía de vida Bueno y así nos encontramos Y hoy en día Que el país Yo hago un análisis del país Que hoy en día Tengo un país cosmopolita Un país completamente cosmopolita Claro No es el mismo Y más la estadística dice Que en 20 años más En la mitad de los chilenos Van a ser hijos de los extranjeros Que llegaron hoy a nuestra patria Ah Eso es un análisis Sí Así que mírense bien Porque después no se van a reconocer Les digo Y no es chiste Si es verdad Es verdad Pero lo más fuerte Y todo esto tiene que ver Es con el idioma Porque la gente realmente dice No, llega mucha gente Y no es fácil para los extranjeros Llegar a vivir a esta patria Por el idioma Porque nosotros tenemos un idioma Que si bien compartimos el español O el castellano El chilenismo Solamente lo entienden los chilenos O gente que lleva muchos años viviendo acá Es verdad Es verdad Mira Hay una cosa Un lenguaje Que nosotros realmente No lo percibimos Pero está dentro de nuestra realidad Que es asociar la conversación El diálogo común y corriente Con el mundo animal Que esto viene de nuestro pueblo Ancestral mapucha Que es relacionar el lenguaje Con el entorno De las flores Y las faunas Entonces dime ¿Cómo un extranjero Podría entender esta conversación De dos amigos Que se encuentran Y dicen Hola vos perro ¿Cómo estáis? Ando para el gato No Te caché Te caché con la yegua ya Que tengo un problema Con el pulpo Mi jefe Me echó la foca No Así que yo me paré Me trató de hueña Y me trató de hueña Y me paré Como los enfurecidos Y ahí parecieron Dos gorilas Defenderlo Y ahí quedó la zorra hermano Y ahí me acuerdo Que el duro me dijo Te vas Y me echó pato Pato Y yo que me andaba Jodeando dos cabras Dije ¿Cómo lo hago? Hablé con mi amigo Me hicieron una vaca Igual salí con él Y lo pasé ya yo Mira vos Y ahí tenía un diálogo Que está relacionado Con el mundo animal Dime un extranjero ¿Cómo va a entender eso? Muy difícil Nada vos No entendí nada Es fácil Es verdad Es verdad Y los extranjeros Finalmente Hueña Pero si es cierto La hueña es un gatito Que se caracteriza Porque en el campo Se roban Las cositas ¿Qué crea toda esta rutina? Tú vas armando Toda esta rutina Tú vas observando Tú vas creando ¿Cómo trabajas tú Para crear toda esta cuestión? Observando Estoy haciendo una rutina Ahora de músicos Y Que va a pegar Va a pegar mucho Va a pegar Va a sonar bonita Esa rutina No La observación Los comediantes Nos caracterizamos Por tener una mirada aguda De la sociedad Entonces Tenemos esa capacidad Tú sabes que Sociológicamente Hay dos oficios Que son autodidactas Uno de ellos Es la delincuencia El delincuente El pato malo El pato malo Hace un análisis sociológico De sus víctimas Entonces Sabe a quién le puede robar A quién no Por dónde puede arrancar Y eso en forma autodidacta Lo hace en forma innata Y el otro es el comediante El comediante Tiene esa mirada De la realidad Y ver lo que otros no ven Y capaz de relatarlo Sobre un escenario Y representar a la sociedad Tú eres un contador de historia Pero también Tienes chistes Y me imagino No sé cuántos chistes Tendrás en tu cabeza Porque esto es como un computador Que tiene todo guardado Y siempre te piden un chiste Y yo te piden un chiste Chuta A ver Es difícil Yo no cuento chistes Pero te voy a contar Un chiste Que a mí me causa mucha gracia Que tiene que ver Con esto de la picardía Del chileno Ya Mira Este es un tipo Que llega Como Que estudió en investigaciones Y llega al norte A trabajar A investigaciones ¿Cierto? Un Detectivo Entonces De repente empieza a observar Y cachas que todos los días En la frontera En la frontera Pasaba Con una bicicleta Pasaba allá En bicicleta Entonces se acerca Donde el jefe Le dice Jefe ¿Sabes qué? Hay un galle Que todos los días Lo veo pasar en bicicleta Y dice Hay algo ya en la bicicleta A ver Acá Hagámosle una inspección Una fiscalización Socio usted Sí Venga Venga La bicicleta Carneto Empiezan Y empiezan a desarmar La bicicleta Si traía algo En la bicicleta Si algo Te voy a decir Los neumáticos Nada Le armaron la bicicleta Se fue Y después Eso va a ser el tiempo Los meses Siempre salían Y decían Comparito Le vamos a revisar La bicicleta Le vamos a revisar La bicicleta Pasaron los años Cinco años El otro empezó A subir de grado Ya Mira Pasaron veinticinco años Veinticinco años Igual Todos los días Pasando en bicicleta Ya se conocían Hola compañero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La familia Bien Vamos a revisar La bicicleta Ya era cotidiana Bueno Veinticinco años De carrera Y ya se estaba retirando Porque ha llegado Al grado de prefecto Que nadie es prefecto En este mundo Pero Juan decía Que era prefecto Entonces Se estaba retirando Con honores Que estaba la ceremonia Todo ahí Entregándole el galvano Y de repente Por la ventana Cacha que iba pasando Durante la bicicleta Ya es la última Paró la ceremonia Cachete Bueno ¿Puedo parar la ceremonia? ¿Paremos? Y salió Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Estás arreglado? No me estoy retirando Me voy No, sí Pues ya voy a jubilar Oye ¿Me vas a revisar? No No vas a revisar Nada la bicicleta Pero puta Ya somos amigos ¿Cuántos años? Veinticinco años Toda una vida Sí Te vi crecer Los cabros chicos Oye Le dice Para mí Yo me voy Yo me quiero ir En paz ¿Cachete? Bueno ¿Qué te voy? No Yo sé Que vos Algo traficáis Oye Para mí Yo estaba ya entre nosotros Yo me voy A mí no me interesa Ya no Ya no te pillamos Oye ¿Qué cresta traficáis? Y vos los viene Le va a doblar Le dice Bicicleta Bueno Ahí está la picardía Del roto chileno Viste Vamos a la pausa Ya volvemos a cantar Con Momo Pica